En el foro de Ventaneando, este día tan especial, 25 de diciembre, se encuentra con nosotros el actor Sergio de Facio. Y me da mucho gusto que estemos en este momento, porque fue un año muy movido en cuestión de salud para ti. Sí, 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 y difícil, sí. Yo, pues, como quien dice, vi la muerte. Es espeluznante, yo creo. Sí, cómo no. Porque te despiertas, no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes hacer nada. Y dije yo, ¿dónde estoy? Claro. En la primera operación, que fue de 20 horas. ¿20 horas? 20 horas. Cuando le pusieron el injerto. Sí, de la pierna. Ajá. Y no pegó, entonces a la semana me volvieron a operar y fue que ya me pusieron esta parte que es mi espalda. Ajá. Y ya quedó, mira, blanquita como mi espalda. Claro, claro. Esto es un colgajo, porque es una unión que va de una arteria acá arriba, viene por acá abajo y es la que une con todo el cuerpo acá. No cabe a que la medicina está muy adelantada, Sergio. Los médicos, la doctora Sandoval y el médico Miramontes, extraordinarios, jóvenes de 40 años, que se estuvieron, imagínate, 20 horas parados ahí. Primero la cirujana, que ella terminó su trabajo a las dos horas y media, se fue y dejó a los cirujanos plásticos reconstructivos. Y ahí es donde empezó el problema, porque ya mis venas eran o son muy delgadas y no agarraban, porque la gente cree que nada más van y te ponen así un pedazo de piel. No, 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 tienen que unir, tienen que configurar todo lo que abrieron. Y luego la herida de la pierna y la herida de la espalda. No, no, tengo una K, tengo aquí una abertura, otra aquí, otra aquí, otra acá y la espalda. Digo que soy Frankenstein Junior, yo ando como Frankenstein. Pero fíjese, para aguantar tantas horas en un quirófano, pues usted tenía una vitalidad brutal, fuerte. Sí, después dijeron, no es que diabetes y presión y todo, le digo, ¿y dónde está? Pues que no hubiera yo aguantado 20 horas, luego otras 10. No, y aparte otras 5 ambulatorias para cerrarme. Anduve con un aparato 24 horas para que drenara y pudiera cerrar la herida. No, fueron 6 meses. Sergio, y después de esos 6 meses de entrar y salir a quirófano, ¿cómo te recuperas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues mira, pensaba mucho en mis nietos. Volví a ver a mi hija, que fue una cosa bellísima, porque tenía yo más de 10 años sin saber de ella. ¿Por qué? Pues porque ella no se mete al Facebook, parece que tuvo problemas ella de secuestro. Entonces, se aisló un poco de la vida muy rana. Un corriente. 10 años juega golf, está más grande el palo ese que ella. Entonces, estoy muy contento porque eso me está motivando a seguir viviendo. ¿Recuperaste de alguna forma a tu familia? Sí, afortunadamente. ¿Dos hijos nada más? Nada más dos hijos. ¿Una en México y otra en Estados Unidos? Exactamente. ¿En este momento hay más acercamiento con la de México? Y me ayudan económicamente, por supuesto, porque he estado sin trabajar. Sin poder trabajar. Sí, pues obviamente, y ahorita ya puedo, pero pues mientras ellos se encargaron de mí, mis amigos, muchos actores han estado pendientes de mí. No menciono uno o dos porque tengo muchos, el público incluso. Ahí te das cuenta de que 40 años de vida artística han valido la pena porque la gente se preocupa. Si no es con dinero, con las buenas vibras que da el público, que me quiere. Y ahí dices, oye, sí, sí valió la pena. El amor se siente. Sí, exactamente. El amor llega. No se dice, se siente. Se siente. Sí, exactamente. ¿Y ya está en total recuperación o hay todavía un procedimiento que debe llevar? Este, bueno, esto es una cosa que puede regresar. Entonces, sí, cada tres meses tengo que, y ahorita tengo cita hasta febrero, febrero con la doctora Nava, y evité las radioterapias, las quimio y todo eso, afortunadamente. También sí me dijo, si tienes algún síntoma de que no te puedes mover de un lado o que se te olvida llegar al trabajo o a tu casa, entonces sí nos preocupamos, pero mientras no pase nada de eso, todo está bien, tengo que tener dieta, pues ya bajarle un poco a todas las cosas mundanas que existen. Pues sí, pues sí. Viene, viene, en enero viene mi hijo con mi nieto, no podía venir él porque se casó con una mexicoamericana, y entonces estaba en el momento que a mí me operaron. En el proceso. En el proceso, ya ves que no, y si te sale, ya no puedes venir. Vierde todo, sí. Entonces ya va a venir a verme, ya lo fui, conocí a mi nietecito, que es chaparrito, yo digo que tiene 15 años y está de este lado. Como el abuelo. En este momento ya puedes trabajar, Sergio. Sí, ya puedo trabajar, ya, 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 el día 12 tengo un evento particular donde hacemos comicidad junto con tres compañeros más. Yo hago sketch, yo no soy moderno, vamos, del stand-up, sino que yo hago sketch y hacemos un Batman y un Hombre Araña, donde el Hombre Araña es moderno y el Batman ya es viejito y está alcoholizado y ya con panza y todo. Está divertido. Muy simpático, muy simpático, pero seguimos haciendo sketch, que luego ya no hacen sketch ahora. Eso estoy haciendo en vivo y espero yo. Porque no hay capacidad para hacerlo también. Eso. Eso es muy importante. Te voy a invitar a que hagas sketch. Sí, sí, claro, ya ves que ahora cualquiera quiere ser stand-up, pero no. Oiga, Sergio, ¿y el romance, su vida romántica? ¿No le hace falta alguien que lo cuide y lo consienta? Pues así que me cuide y lo consienta, hay unas enfermeras que me llevé a la casa. Pero no, por ahí traigo yo a una chica que es mi relación, pero se quedó afuera yo creo porque se le olvidó. Ah, bueno, pero usted tiene una relación. No, estamos, mira, ya mejor no digo nada porque luego me ven con alguien y ya me encandilan a la chava. Y ella luego se enoja, tiene razón. Entonces, pues es que soy simpático. Pero está contento. Soy simpático, ¿qué hace usted? No, y aparte que es simpático, se ve usted enterito, hija. No, pero una cosa es que sea simpático y otra coqueto, ¿eh, don Sergio? Es lo que ella dice, dice que soy de ojo alegre. Ah, eso sí. ¿Y si es usted ojo alegre? ¿Cómo no? Pues sí. Así ha sido en la vida. Soy comediante, imagínate. Acabo de ver a Rafael Inclán, que está casada con una chica de 45 años y él tiene 80 casi. Muy agradecida con tu presencia, muchísimas gracias. Con nuestros deseos que el año entrante sea lleno de salud. Pues sí, porque ya no hay novelas, ya no hay nada en las... Hay que inventar, a ver qué hacemos. Yo estaba haciendo tres familias y se terminó a la mitad en la segunda parte. Yo era el villano de tres familias. Y de repente llaman y dicen, ¿se acabó? Híjole. Esperemos que Azteca siga haciendo ya más cosas para el año que entra. Esperemos todos. Para que nos dé trabajo y aquí estamos, aquí estamos. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Qué gusto verlo. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!